Unas cuantas frases, sacadas de este florilegio de frases envenenadas, la mitad de estas frases son misóginas y la otra mitad son antimachistas. Empezamos por las misóginas. A las mujeres les gustan los hombres callados, creen que están escuchando. A no. Me hubiera gustado que Adán hubiera muerto con todas las costillas dentro de su cuerpo. Dios, buz y col, que no sé qué es. Si hablas mal de las mujeres, todas se pondrán en contra. Si hablas mal de una mujer, todas te harán colo. Lo que más gustan a las mujeres son los pequeños detalles de los hombres, tales como un cochecito, un brillantito, una finquita de recreo y otras menudencias. Cuanto más conozco a los hombres, menos los quiero. Si pudiese decir otro tanto de las mujeres, me iría mucho mejor. La mujer de otro, si nos gusta, tiene una ventaja, que ya es de otro. Y si no nos gusta, esta ventaja aparece mucho más clara. No es clara eso. Si un hombre garantea a una mujer y ella llama a un policía, es una suerte para el hombre. Peor habría sido que ella llamase a un cura. No es clara eso también. A las mujeres les gustan los hombres desesperados. Si no los encuentran, los hacen. León Garanti. He preguntado a muchos una definición de la mujer y nadie ha sido capaz de dármela. Lo pregunté al diablo y desvió la conversación. La obsesión de la mujer es que su pulsera pueda ser su cinturón. Ramón Gómez de la Serna. Exacto. La única forma en que las mujeres podrían tener iguales derechos en nuestros días sería renunciando a alguno. Barton Higgs. Vamos con las frases antimachistas. Si se ha podido poner un hombre en la luna, ¿por qué no pueden ponerlos allí a todos? Anónimo. Es feliz el hombre que tiene una mujer que le diga lo que ha de hacer y una secretaria que lo haga. Lord Mancroft. Es posible que los hombres sean más inteligentes que las mujeres, pero todavía no he oído decir que una mujer se haya casado con un hombre estúpido solamente porque tenía un bonito par de piernas. Mi hermana Marucelli. Muchos hombres deben los primeros éxitos financieros a su primera mujer y la segunda mujer a sus primeros éxitos financieros. Esa más buena. Los maridos no son nunca amantes tan maravillosos como cuando están traicionando a su mujer. Marilyn Monroe. Los hombres pueden dividirse en tres clases. Los que creen ser don Juanes, los que creen haberlo sido y los que creen haberlo podido ser, pero no quisieron. Ortega y Gasset. Ningún hombre ha puesto sus manos sobre tu vestido buscando el carnet de una biblioteca. Joan Rivers. Dios hizo al hombre y luego se dijo, puedo hacerlo mejor. E hizo a la mujer. Terminan las noches blancas, pero la vida sigue y si no practicáramos el sexo, la vida no seguiría y sería además mucho menos placentera. Pásenlo bien. Gracias a todos y recuerden que dentro de siete días, si ninguna mujer me rapta, ojalá volveré a estar aquí para hablar de otros libros con otros autores. Buenas noches.